¡Suscríbete! 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 La vida es la vida, la vida es la vida. en este momento nos queremos nos queremos con un más nos podemos con nos 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 Zatang un mawell agro uksan sejang. Uksan sejang to bru. Uwa nengkong uwele bagi baren. Nay dau bagi baren adeklipor. En desotar baren adeklipor. Uwa bax naya galuti ki surok. Uwalai ni thaw retaw yang. Nay thaw moteling motengo. Nay kithao emyang em mungkong. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video